Es hora de reunirnos. ¿Dónde debo ir? Vendrá solo, ¿verdad, Munez? Dime dónde debo ir, sí. Bien. Ahora escúchame. Yo conozco a mi hijo. Nunca se da por vencido cuando tiene algo en mente. Algo malo pasará. ¿Virán? Esta noche, el Er-Kai-Fozun reunió un ejército. Se prepara para recuperar a Azra. ¡Te voy a matar! Cállate. Morirás tú primero para que dejes de hablar estupideces. ¡Halit! Sí, señora. Que les den un tiro en la cabeza. Sí, mi señora. El-Kai, de lunes a viernes, a las 8 de la noche, por Antena 7.